Estas imágenes son más contundentes, si cabe, porque aquí el partido ya se había resuelto, él ya había marcado gol, había dado una asistencia, pero sigue cabizbajo. Ahí saluda a Ramos, pero fijaros lo que sigue sucediendo en esta secuencia, que Ramos se gira y le dice, Cris, vente, Chendo también se lo dice, ¿dónde le están llamando, Manu? Este es el mensaje del capitán, Cris, Cris, aquí todos, agradecer a la afición su apoyo. Al final un poco regañadientes, va al centro del campo a saludar a la afición, pero fíjate este detalle. Cogací se levanta tímidamente las manos, todavía están saludando entre ellos, pero cuando todos aplauden con las manos en alto... Usted no tiene cara de decir cuándo acabamos, que yo de aquí me piro, que no voy a aplaudir a nadie, venga ya, está bien el paripé, venga yo me voy. Un poco regañadientes, porque entre Chendo y el capitán le dijeron todos al círculo central a devolver el aplauso a la afición. Él saluda al palco, donde está su familia, pero se va cabizbajo una noche más, cabreado por cómo él entiende que no debería reaccionar el Bernabéu. Y Zidane, ¿qué dijo en rueda de prensa?